Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy André, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar realizando este arete que es en marco doble con mostacillas y cristales. No olviden compartir y darle like. Para este diseño vamos a estar ocupando este marco doble que es en oro golfi. La parte de arriba mide 2,5 cm y la parte de abajo mide 4 cm. Para este diseño también vamos a estar ocupando cristales de murano en un tono rojo opaco o mate en el número 3. Y un tono rojo brillante en el número 4. Ahí ustedes deciden si pueden usar los mismos números. También vamos a hacer el tejido con nylon rígido de 0.22. Vamos a ocupar unas tijeras, un par de pinzas, ya sean planas, son las que ustedes tengan. Y primero vamos a tomar las pinzas y vamos a abrir la argollita que trae nuestro marco doble para trabajar individual los dos marcos. Los separamos y vamos a guardar por ahí en un ladito la argollita para ubicarla al final. Vamos a empezar a tejer el aro más pequeño, yo le voy a quitar aquí la cuñita que tiene aquí para que no me estorbe. Y vamos a tomar en la aguja más o menos 50 o 60 cm de nylon. La pasamos por el centro de nuestro marco y aquí hacemos dos o tres nuditos para empezar a tejer. Ahora después de hacer el nudito lo voy a subir hasta donde está el topito y con la ayuda de la tijera lo vamos a recortar muy cerquita de donde termina el nudito. Ahora este nudo lo vamos a pasar hacia la parte de adentro para empezar a tejer. Vamos a empezar tomando dos cristales de murano del número 3 y vamos a pasar por el centro del marco, jalamos despacio todo el nylon, ubicamos que queden uno y uno aquí sobre el marco y después vamos a pasar de abajo hacia arriba por el centro del murano y apretamos nuestro nylon. Nuevamente vamos a tomar un cristal de murano del número 3, hacemos lo mismo, pasamos por el centro, jalamos, vamos a ubicar aquí sobre el marco y después subimos por el centro del murano y vamos apretando un poquito. Nuevamente tomamos un cristal número 3, lo vamos a pasar y subimos por el centro. Recuerden que todos los materiales que les mostré al inicio del video los pueden comprar en la tienda Piedra Arte, en la descripción va a estar toda la información. Toda esta rondita, la primera ronda que vamos a tejer sobre el aro es en cristales de murano en el número 3, los vamos a ubicar hasta completar y llegar donde tenemos el primer murano. Una vez completemos vamos a unir el tejido pasando de arriba hacia abajo por el primer murano que ubicamos, jalamos, vamos a girar el tejido y vamos a subir nuevamente por el cristal de murano que acabamos de bajar. Ahora vamos a empezar a correr o a jalar un poquito los muranos para que no nos quede el espacio solo en una parte sino que queden bien distribuidos. Ahí ustedes lo pueden ir haciendo de uno en uno o si no con los deditos empiezan a jalarlos o a moverlos todos para que no les quede solo un lado con espacio sino que queden bien. Ahora vamos a pasar la aguja hacia el frente para continuar tejiendo y esta hilera la vamos a hacer en mostacilla dorada. Para empezar tomamos dos mostacillas y la pasamos por el primer nylon que queda aquí entre murano y murano, jalamos despacio, las ubicamos muy bien y subimos solo por una, la que queda en el ladito derecho y apretamos un poco. Vamos a tomar nuevamente una mostacilla y la vamos a pasar por el siguiente nylon. Aquí también vamos a subir por el centro de la mostacilla y apretamos un poco, no apretamos mucho sino un poquito y vamos a hacer eso hasta completar también toda la ronda así como hicimos acá. Luego unimos el tejido de la misma forma que unimos con el murano, simplemente pasamos por la partecita abajo de los muranos y vamos a subir por la misma que bajamos. Esto es una parte que se repite en todo el tejido cada vez que vamos a hacer tejidos así que se unen. Vamos a tejer la segunda ronda de murano y vamos a tomar en esta ocasión las de color rojo brillante en el número 4. Vamos a tomar 2 y vamos a pasar por el segundo nylon de donde está saliendo la aguja. Las ubicamos acá muy bien que queden 1 y 1 y subimos solamente por el del ladito derecho así como hicimos con la mostacilla. Apretamos un poco, vamos a tomar otra. Aquí pueden saltar 2 o 3 espacios para que no les vaya a quedar muy ajustado o apretado el tejido. Cuando queda muy apretado las mostacillas tienden a salirse como hacia adelante, entonces esa no es la idea. La idea es que el tejido quede planito, entonces vayan separando un poquito. Como les digo pueden dejar 2 o 3 de espacio. Aquí vamos a pasar por el número 2, miren, saltamos 2 nylon, pasamos y subimos por el centro del cristal de murano. Y esto también lo vamos a hacer hasta completar toda esta parte. Aquí ya completamos el tejido y vamos a unirlo de una vez. Pasamos por la primera que nos ubica siempre, pasamos por debajito de las mostacillas doradas, vamos a girar el tejido y subimos por el mismo cristal que habíamos bajado anteriormente y apretamos. Vamos a hacer un nudito en esta parte, miren, pasamos por la partecita de atrás con la aguja y pasamos hacia el frente por el centro de esta bolita que formamos con el nylon y apretamos. Aquí ya nos queda el nudo. Para esconder el nudo podemos bajar por el murano y si gustan también pueden bajar por algunas mostacillas. Yo voy a bajar por alguna mostacilla y después vamos a pasar a recortar el nylon restante. Así es como ya nos queda nuestra primera parte, esta es la parte del topito, la parte de arriba. Y ahora vamos a continuar con la parte de abajo, tejiendo el aro de los 4 centímetros. Para este vamos a empezar tomando nuevamente otro trozo de nylon, en este caso más largo, puede ser de 120 centímetros. Y aquí también vamos a hacer 2 o 3 nuditos para empezar con el tejido, lo hacemos de la misma forma que hicimos en la parte de arriba. Tomamos la puntita, cruzamos hacia el medio, ajustamos hacia el marco y volvemos a hacer 1 o 2 nudos. Después vamos a recortar el nylon restante que nos queda aquí del nudito y vamos a empezar tejiendo con el murano número 3 de color rojo. Es básicamente lo mismo que en el anterior aro, solamente que este aro es más grande y vamos a ocupar más cantidad. Tomamos 2, pasamos por el centro y después con la aguja pasamos de abajo hacia arriba por el segundo murano o el que está en el ladito derecho. Y vamos a ajustar el nylon para que estos se nos ubiquen muy bien sobre el marco. Ahora vamos a tomar nuevamente un cristal de murano número 3 y hacemos lo mismo. Solamente para empezar se toman 2 y del resto se va tomando de 1 en 1, en este caso. Pasamos por el centro y después subimos por el centro del murano y apretamos. Y de esta misma forma vamos a seguir ubicando hasta completar toda la parte de adentro de nuestro aro. Aquí ya lo hemos completado y lo que vamos a hacer es que vamos a unir el tejido y siempre también este paso es exactamente igual. Pasamos por el primer murano hacia abajo, jalamos, vamos a girar y subimos por el mismo cristal de murano. Ahora vamos a hacer la segunda ronda de este marco, vamos a tomar 2 mostacillas de color dorado, pasamos, vamos a jalar todo el nylon y vamos a ubicar las que queden una y una. Subimos por la que queda en la partecita del lado derecho y jalamos el nylon. Y aquí también de en adelante se van ubicando solamente de una en una. Hay espacios en los que podemos ubicar 2 mostacillas y hay espacios en los que solo una. Por ejemplo aquí vamos a pasar una mostacilla, pasamos por el nylon que queda entre murano y murano y apretamos. Ahora vamos a tomar otra mostacilla y la vamos a pasar por ese mismo nylon porque el otro nos queda un poquito retirado y se nos va a quedar torcida la mostacilla. Entonces cuando veamos que podamos pasar 2 mostacillas por un solo nylon lo podemos hacer y después van a haber casos en los que pasamos una sola mostacilla. Este paso es exactamente igual al primer marco, la verdad no es mucha la diferencia, solamente como les digo que el aro es más grande entonces vamos a tener que tejer más. Aquí ya hemos terminado, vamos a unir el tejido. Recuerden que siempre es igual, se pasa por el primero que haya quedado, después se pasa la aguja por la partecita de abajo, se gira el tejido y se vuelve a subir por el que hemos bajado anteriormente. Vamos a tejer ahora la siguiente ronda, vamos a tomar 2 muranos del número 4 y vamos a contar 3 espacios desde donde sale nuestro hilo y vamos a pasar, ubicamos como hicimos anteriormente una y una y subimos por la del ladito derecho. Como les he dicho en todo el video, aquí básicamente ya es lo mismo, en este como es un cristal de murano más grande podemos pasar por el nylon que queda al lado o por el siguiente, o sea por 2. Ahí ya ustedes como les digo tienen que ir viendo como les va quedando, si les da la opción de pasar por el primero o saltando 1. Una vez completemos vamos a unir el tejido, pasamos por la primera, pasamos por la partecita de abajo de las mostacillas, vamos a girar el tejido y subimos nuevamente. Por este cristal, aquí ven que queda un poquito separado pero una vez unamos el tejido y ajustemos el nylon se van a unir, miren aquí ya nos quedan listas. Ahora vamos a continuar con la siguiente hilera, vamos a tomar 2 mostacillas de color dorado y las vamos a pasar por el primer nylon. Y acá vamos a seguir ubicando de una en una, vamos a subir ahorita por la de la parte del ladito derecho y después ubicamos de una en una hasta completar ya toda la ronda. Vamos a tejer la última ronda para este vamos a tomar un murano número 3, una mostacilla y otra. Pasamos por el segundo nylon de donde sale nuestro hilo ubicamos acá y subimos por el murano del lado derecho solamente por ese y apretamos hacia arriba. Vamos a tomar nuevamente una mostacilla y después de dos en dos vamos a pasar saltando un nylon, ubicamos y subimos por el centro del cristal de murano de abajo hacia arriba. Y de esta forma vamos a ubicar toda la partecita de este centro entre mostacilla y murano hasta completar toda la ronda. Para unir este último tejido vamos a tomar una mostacilla de color dorado y la pasamos. De la última que estamos ubicando hacia la primera que ubicamos, pasamos por la partecita de abajo entre las mostacillas, giramos y volvemos a subir por el cristal de murano que habíamos acabado de bajar. Y apretamos, aquí ya se nos une también nuestro tejido y vamos a rematar para asegurar todo el tejido. Vamos a pasar por la mostacilla dorada que tenemos aquí al ladito. Y vamos a empezar a bajar por algunas mostacillas y por algunos cristales, acá vamos a bajar por el cristal y la mostacilla. Aquí ustedes pueden hacer nudito así como hicimos con el anterior o hacer este remate que es pasando por varias mostacillas y varios cristales hasta que ustedes consideren que ya les vaya a quedar seguro. Así es como ya nos quedan. Nuestros dos marcos o aritos terminados y tejidos. Ahora vamos a empezar a unirlos. Yo le voy a poner la cuñita, el topito a esta parte de arriba y ahora sí vamos a unirlos con la argolla. Vamos a tomar la argolla y con las dos pinzas planas vamos a abrirla muy bien. Y vamos a buscar el centro del aro más pequeño. Aquí yo más o menos lo medí y lo vamos a pasar. Y ahora vamos a tomar el otro arito y vamos a pasarlo también por la argolla. Y con las dos pinzas vamos a cerrar nuevamente la argolla. Y así es como finalmente ya nos queda nuestro arete con marco doble terminado. Recuerden que ustedes pueden hacerlo en el color que prefieran o en el tamaño que prefieran. No olviden compartir, suscribirse y darle like. Y cualquier duda o comentario me la pueden dejar abajo en los comentarios. Adiós.